A 19 días para que asuma como consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, sostiene que no tiene ningún impedimento para tomar posesión del cargo el próximo 11 de septiembre. En una comunicación con Telenoticias, dijo, lo que sí le puedo decir es que todos los documentos han sido procesados y estoy lista para juramentarme el 11 de septiembre en legal y debida forma. Nunca nadie ha renunciado para participar en el proceso de selección, porque es un concurso con múltiples postulaciones y candidatos. Se renuncia al momento de ser juramentado y tomar posesión. Puede revisar los casos anteriores. El ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, detalla que Cosette López está inhabilitada porque no renunció a su diputación al Parlamento Centroamericano antes de ser electa como consejera, ya que el artículo 10 de la ley electoral dice que no podrán ser consejeros aquellos quienes al momento de ser electos estén nominados o ostenten cargos de elección popular. Para optar al cargo de consejero hay una inhabilidad, o varias inhabilidades, pero en este caso que usted me presenta se establece que no pueden ser consejeros los que estén desempeñando cargos de elección popular o que estén postulados para cargos de elección popular. Esa es una inhabilidad. En efecto, Cosette López no renunció a su diputación pero sí presentó una solicitud de permiso al Parlacén que a continuación se detalla. La honorable diputada Cosette López Osorio solicitó permiso para ausentarse del ejercicio a su cargo el día 19 de marzo del 2024 para someterse a proceso para optar a un cargo del Consejo Nacional Electoral de su país e informa que de resultar favorecida solicitará permiso para ausentarse a partir del mes de septiembre por lo que oportunamente formalizaría dicha petición. En este caso para mí un permiso no es una renuncia y si la ley contempla que en ese cargo deben ser electos aquellos que hayan renunciado a su cargo porque obviamente van a asumir uno nuevo eso yo no lo puedo interpretar de inmediato que ilegalidad sea igual la renuncia. En la directiva del Congreso Nacional sostienen que el caso de Cosette López tiene una salida política que presente su renuncia al Parlacén antes de que sea juramentada. Ella puede estar desempeñando otro trabajo como lo está realizando ahorita el ministro de finanzas el ministro de finanzas ahí está ahorita bueno cuando ya le es el tiempo va a dejar ese cargo y va a venir a ser juramentado para el nuevo cargo debe presentar la renuncia entonces ese es el mismo procedimiento, o sea el mismo procedimiento que tienen los demás deben de realizarlo. En igual situación está la diputada suplente del Partido Salvador de Honduras, Lourdes Mejía que fue electa como magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral y deberá interponer su renuncia ante el Pleno del Congreso para ostentar el cargo.